Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Muchachos antes de comenzar siempre los invito para que se suscriban, activen esa campanita de notificaciones Y destrocen ese botoncito de like porque créanme que ayuda muchísimo al crecimiento de nuestra comunidad Fue un fin de semana de descansos, estuvimos en descanso unos cuantos días Ya era momento de dejar pues como tanta actividad tan seguida en el canal Pero de igual manera vamos a volver a comenzar con estos videos Muchachos, el día de hoy les voy a hacer una pequeña actualización sobre un proyecto que ya habíamos traído anteriormente Llamado NFT4Play y es que en este momento ya estamos disponibles para comprar las membresías Y vamos a poder participar en la lotería de GanaGana Donde ya literalmente por solamente haber depositado yo 25 dólares acabo de ganarme 3 dólares con 30 centavos en un solo segundo Así que vámonos directamente con toda la explicación Muy bien familia, por aquí estamos en la plataforma oficial de NFT4Play Les dejo por aquí arriba para que vayan a ver el video respecto a como va a funcionar la plataforma Y es algo muy sencillo de saber, vamos a hacer un modo resumen Y es que esto va a ser como una plataforma de iGaming o de apuestas deportivas y electrónicas Donde vamos a poder jugar Y vamos a tener el sistema de NFTs integrados junto con las batallas de PVP Y un sistema también de membresías Entonces en estas membresías dependiendo de la cantidad de dinero que nosotros depositemos Vamos a estar recibiendo más o menos ingresos de manera semanal Entonces yo en este caso ya tengo una membresía Vamos a darle clic aquí De hecho la acabé de comprar hace muy poco tiempo Hace unos cuantos minutos por aquí Aprobé como tal esa parte del límite de gas Hicimos el depósito de 25 dólares Vamos a ver si de pronto les puedo mostrar aquí la transacción para que ustedes lo vean Cabe destacar de que esto es una colaboración paga directamente con ellos Por aquí pueden ver entonces mi transacción Es una colaboración paga con ellos Pero de igual manera el dinero Una parte de lo que me pagaron por hacer este video Obviamente lo puse aquí para ver que tal funcionaba la plataforma Y en este caso lo mínimo que podemos depositar muchachos es 25 dólares Ese es el mínimo y ya en adelante vamos a poder depositar un poco más Digamos que ustedes quieren depositar 27, 30, 40 dólares Pueden hacerlo Pero tienen que tener en cuenta que para el siguiente nivel de membresía Tienen que tener un depósito de 125 dólares La verde es de 25 La plata 150 La de oros 500 Y la VIP de 10 mil dólares Obviamente depositar 10 mil dólares es bastante arriesgado Y yo pues en este caso deposité 25 USDT Ustedes pueden depositarlos tanto en BUSD, USDC como USDT Bien, que es lo más interesante familia con esta membresía Es que con esta membresía vamos a poder recibir recompensas de manera semanal Les dejo también este pequeño artículo que sacaron el día 14 de enero Un artículo bien chiquitico, bastante sencillo de leer Donde nos explican que es lo que tenemos que hacer como tal para ser miembros Para comprar una membresía, al menos la más mínima Que tiene un precio de 25 dólares Y vamos a recibir recompensas de manera semanal De una vez les digo muchachos Yo hice un depósito de 25 dólares Es más, les voy a mostrar aquí la billetera Para que ustedes lo comprueben Yo hice un depósito muchachos Aquí en USDT Vamos a ver si Yo creo que eso no nos aparece en los depósitos Yo hice un depósito aquí de 39.8 dólares En este caso, luego gasté 25 dólares Comprando aquí la membresía La más económica de 25 dólares Y de una vez, eso me quedan como unos 15 dólares Aproximadamente ahí quietecito, ¿cierto? Unos 15, 14 dólares Y esos dólares que tenía ahí guardados Cuando me vine a dar cuenta aquí en esta parte de la membresía Ya podíamos reclamar de una vez 3 dólares con 30 centavos Y quiero mostrarles aquí para que también vean la transacción Get Reward Tenemos que pagar una pequeña transacción Una pequeña comisión No es muy costosa Y cuando nos veremos aquí Esto fue lo que me gané 3.31 centavos de dólar Así de una Solamente por haber comprado nuestra membresía Cabe también destacar muchachos Que semanalmente vamos a tener la oportunidad De reclamar de estas medallas verdes Las medallas verdes nos van a servir a nosotros Para mintar este tipo de cartas Estas cartas de aquí Si ustedes van a darle click aquí Donde podemos ver Qué cartas están en este momento en venta Vamos a poder irnos a NFT Trade Y aquí vamos a poder ver las cartas Las cartas más, más, más económicas Vamos a ponerlas aquí Ahoritica estaba viendo el precio Es de unos 10 dólares aproximadamente Por lo tanto muchachos Por lo tanto Si nosotros aquí en la parte De la membresía Compramos una de estas Y nos vemos beneficiados De manera semanal Con una de estas Green Medal Con estas medallas verdes Vamos a poder venir aquí Vamos a poder mintear una de estas Que el precio por el minteo Es de 5 dólares Y por lo menos en el Marketplace Ya están valiendo 10 dólares Obviamente entre más de estas medallas existan Pues va a ir variando su valor Posiblemente va a bajar Pero en este caso Están a 10 dólares Así que estaríamos casi que Duplicando nuestra inversión Cierto Momentáneamente Tras de esto muchachos También vamos a tener la posibilidad De estar ganando tokens de 4Play Que precisamente ellos Aquí en su página de Twitter Quiero mostrarles que el día de mañana A las 5 am hora Colombia 6 am hora Venezuela Van a alistar la moneda En el exchange Llamado MEXC Yo de verdad nunca lo había escuchado Pero por lo que he estado viendo Tiene bastantes Bastantes seguidores Quiero mostrarles para que ustedes lo vean MEXC Global Tiene casi 400 mil seguidores Y hay bastantes cuentas Que lo están Siguiendo Así que Y no son cuentas No son cuentas básicas Hay cuentas como Solana Que lo está siguiendo Libri Mousehand CherrySwap Entonces Creería yo que es una Es una plataforma Bastante Bastante segura Entonces Quería mostrarles esto Muchachos Aparte de eso También había un pequeño evento Que los invito Para que vayan directamente A su telegram oficial Que les dejo las redes En la descripción del video Para que vayan a visitar Todas sus redes sociales Y sean parte de ellas Para que se den cuenta De que están constantemente activos Ustedes pueden seguir depositando aquí Ustedes pueden seguir depositando Para que su membresía Sea un poco más grande Y recuerden que Entre el pool de recompensas Si mal no estoy El 80% Va a ser entregada Para todos los usuarios Que tengan aquí Esta recompensa ¿Cierto? Por ejemplo Cuando venimos aquí al inicio Miren que dice Membership pool Va a haber una pool Va a haber una piscina De recompensas Entre todos Los que tengamos aquí Una de estas membresías Y como les digo Yo deposité 25 dólares Automáticamente Gané 3 dolaritos Y ustedes también Pueden retirar el dinero Cuando plazcan Listo Cuando ustedes deseen Van a poder ir aquí A la parte de USDT Van a poder retirar todo Pagan la comisión Y van a poder pagarlo Eso sí Si ustedes van a Muchachos Si ustedes quieren Quitar esto como tal De primeras Ustedes van a tener que pagar Un 7% De transacciones Así que yo esperaría Por lo menos Una semanita ¿Cierto? Que nos dicen que Esperemos una semanita Para poder retirar Y cuando retiremos Podemos retirar Literalmente Los 25 dólares Y no hay ningún inconveniente Por lo tanto Aquí digamos Que el único riesgo Es que la plataforma Desaparezca Pero no creo Que lo vaya a hacer Porque tiene Muy muy buenos socios Y ya lo vimos En su primer video Bueno familia Eso realmente sería Todo por este video Más adelantico En las horas de la tarde De noche Vamos a subirles Otro video Bastante importante Y es que ahorita También en unos 30-40 minutos Estaré en Unama Con otros desarrolladores De otro nuevo proyecto Así que Vamos a ver Que tal con este proyecto Siempre y cuando me convenzan Vamos a traerlo En el canal de YouTube Pero nada más familia Nos vemos entonces Más adelante Con muchísimos más videos Hasta luego muchachos ¡Gracias!